¡Ja, ja, ja, ja! O sea, a la mayoría de la gente les da miedo, nos da miedo las turbulencias, yo la verdad no, a mí no me dan miedo las turbulencias, o sea, pocas veces en mi vida he dicho, ay, güey, si te sientas cerca de la sociedad de la nieve, no, o sea, ¿cuándo es peligroso? ¿Es normal una turbulencia? ¿Cuándo avisan de prevenir? Es una turbulencia. ¡Ay, no, güey! Dale el anuncio, dale el anuncio. ¿Tribulación, cabina, precaución, turbulencia? No, la verdad es que normalmente, siempre antes de... Ah, nada más que te acerques un poquito más a mí. Normalmente antes de la salida del vuelo, este, el personal que nos va a apoyar para llevarnos papelería y explicarnos toda la cuestión del vuelo, nos llevan cartas meteorológicas. Parte de esas cartas meteorológicas viene información sobre turbulencia. La oficina que se encarga de hacer, de planear todo el vuelo, ellos obviamente también investigan cuál es el mejor nivel de vuelo para que sea más cómodo para los pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros llegan, nos dan esta información y nosotros también analizamos y decimos, bueno, aquí en la ruta va a haber turbulencia o va a haber nubosidad o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, obviamente siempre buscas planear la ruta por zonas donde no haya turbulencia. Muchas veces sabes que va a haber turbulencia porque a lo mejor vas en ruta y ves que enfrente hay nubosidad. Entonces, pues, lo que normalmente hacemos es, estamos viendo que va a haber nubosidad, te anticipas a poner cinturones, les avisas a los sobrecargos y buscas desviarte para evitar que esa nubosidad te mueva. Y si de plano se está moviendo, bueno, también, si de plano se está moviendo mucho, pues, a lo mejor le preguntas a los controladores de tránsito si tienen reportes de turbulencia a niveles inferiores o superiores y ves qué nivel es el que puede ser más conveniente. Y entonces te mueves, te bajas o subes de tal forma que se mueva lo menos posible. Y también lo que pasa es, muchas veces aviones que van más adelante de ti, a lo mejor en la misma ruta, ellos a lo mejor ya pasaron por donde tú vas a pasar. Entonces, los mismos pilotos hacemos reportes, ¿sabes qué? A 34 mil pies, turbulencia moderada, continua o ligera ocasional. Entonces, eso nos ayuda porque nosotros también con eso ya tenemos conocimiento de qué nos espera más adelante y podemos prever para que el vuelo sea lo más cómodo para los pasajeros. ¿Es peligrosa? ¿No lo es? ¿Y cuándo sí lo es? Pues, la realidad es que la turbulencia no es peligrosa. Evidentemente, siempre vas a buscar evitarla. Hay procedimientos de turbulencia severa que nosotros tendríamos que hacer en caso de encontrarla, pero la realidad es que la turbulencia no va a ser peligrosa. Te va a sacar probablemente un susto, sí, seguramente, pero no va a pasar de eso. En el momento en el que encuentres turbulencia severa, pues, vas a buscar moverte de ahí. La turbulencia como tal es el movimiento irregular del aire. Entonces, es una masa de aire que se está moviendo de forma irregular y eso hace que el avión se mueva. Entonces, si tú te sales de esa masa de aire, pues, vas a salir de esa turbulencia. Entonces, en el momento en el que tú detectas eso, te mueves. Hay turbulencia que no hay manera de detectarla, que se llama turbulencia en aire claro. Entonces, de pronto vas a todo dar cielo azul y pajaritos y, pum, te agarra y te empieza a mover, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí ya preguntas si tienen reportes, si no tienen reportes y, pues, buscas moverte. O otra alternativa que también en ocasiones es utilizada, disminuyes un poco la velocidad. El fabricante del avión te dice velocidad de penetración de turbulencia MAC.76, ¿no? Entonces, tú en el momento en el que encuentras turbulencia, disminuyes esa velocidad como primera instancia y entonces empiezas a ver qué te conviene, subir, bajar, desviarte. Tomas una decisión y ya, controlas esa situación y no paso de ahí, ¿no? Ok, entonces, y no se puede romper. Alguien preguntaba aquí que si no se puede romper una ala del avión, que... Porque de repente hay unos bajones horrendos. ¿No se olvides? Así como turbulencia, turbulencia. Uy, parece como que se bajó cuatro metros de golf. ¡Órale! ¡Órale! ¡No están jugando! ¡No traes puerco! Pues no, la verdad es que es impresionante todas las pruebas que le hacen a los aviones para certificarlos. Hay videos en los que ves, doblan las alas literalmente. O sea, ¿doblan? Las flexionan así y tienen que aguantar cierta flexibilidad para poder certificar el avión. Entonces, realmente que haya una afectación a la estructura del avión por turbulencia es... Pues es muy, muy, muy complicado. La verdad es que no, no. ¿Te has asustado tú de alguna turbulencia? Ah, caray, ya. No, afortunadamente no. Alguna vez, si alguna corriente descendente lo que dice es que te bajas, pues obviamente te sacas de onda. Pero, pues no, así como que sacarte un susto, pues la verdad es que no. Dices, ay, qué onda, ¿no? Pero realmente no, no. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Ay, no lo amas. Ay, al primer oficial. Eso está en tu contrato, decir. Oye, ¿tú, Sofía, has sentido alguna turbulencia así que digas, ya me estoy asustando yo? La verdad es que sí. Fíjense que sobre todo hacia Sudamérica son las peores turbulencias que he vivido. Y venía en un vuelo de Dubái hacia Sao Paulo y más o menos, no sé, a la mitad nos tocó un descanso, te pones tu pijamita, te vas todo. Y yo muy rebelde dije, pues, ¿para qué me pongo el cinturón si me voy a dormir, no? Voy a estar acostada. Me caí, me rodé de la camita. Por algo que... Sí, y de ahí nada más me volví a acostar y me súper aseguré y dije, no vuelvo a quitarme el cinturón en un descanso. Claro, es que justo en esos vuelos a Centroamérica, creo que es una zona que es la zona de interconvergencia tropical. Entonces, en esa zona la atmósfera es muchísimo más ancha. Entonces, esto propicia que haya... que se genere mayor... o sea, que haya más bien, pues, mayor nubosidad y se crean, pues, tormentas y todo esto, ¿no? Hay condiciones meteorológicas más adversas por esta misma situación. Siempre cruzar esa zona va a haber turbulencia. Cuando llueve y hay rayos, porque yo creo que a mí, a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Esa ha sido mi peor, sí. Hay turbulencia, hay lluvia, hay relámpagos. Pues, ves los relámpagos, digo, no cerca, pero sí, ves que te iluminan las... Se ilumina la cabina, porque está todo apagado y... O sea, yo en México, Zacatecas, dije, me voy a... Nos va a caer un rayo, ¿sí te puede caer? ¿No? ¿Esa es más peligrosa? Sí te puede caer. Una vez ya me cayó uno, yo iba de pasajero. ¿Cómo que? Y nunca me había pasado, la verdad. Yo venía de pasajero a todo dar, venía un señor al lado, y se ve que el señor venía nervioso volando. Traía temporizado al señor, como de cuánto falta para que ya nos bajemos. Se veía que venía nervioso. Y lo tomé de la mano. Y de pronto veníamos de Monterrey a México, y no inventes, empezó la tormenta, y escuchas cómo está lloviendo en el avión, ¿no? Y de pronto se escuchó un trancazo, como si le hubieran pegado al cofre de un coche. A mí nunca me había pasado. Asumí que había sido un rayo, porque vi que estaba lloviendo y así. Pobre señor, espantadísimo, y me dijo, ¿qué fue eso? Le dije, no se preocupe, pues ha de haber sido un rayo, no sé qué. Y a los cinco segundos, otro rayo. La verdad es que no es común que te caiga uno, y ese día fueron dos. Pero entonces, ¿sí está preparado el avión hasta que caiga un rayo? Sí, definitivamente. ¿Tiene para rayos? ¿Sí es eso? No, para rayos, son puertos estáticos. Entonces, lo que pasa es, cae el rayo, y esos puertos estáticos hacen que se libera la energía. Entonces, realmente no va a pasar absolutamente nada. Que igual lo que siempre... Sí, imagina la persona, sí, 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 ese día nos cayó un rayo. Y a partir de ese día, todo lo que toco, soy rayo man. Sí, sí. Siempre lo evitas. La verdad es que siempre lo evitas. El avión te marca el radar justamente en las zonas de tormenta. Te lo marca en verde, en amarillo, en rojo y en magenta. Verde es, podríamos decir, humedad. Amarillo, pues ya hay un poquito más de... Realmente lo que te muestra el radar son partículas sólidas. Hablemos de agua, de hielo. Entonces, pues vamos a simplificarlo como si fuera un semáforo, ¿no? Verde, pues a lo mejor no pasa nada que te metas. Te va a mover y hay humedad. Amarillo, pues mejor no te metas. Rojo ni se te ocurra, ¿no? Y magenta es turbulencia. Entonces, pues tú vas volando y ves que te queda ahí la nube y ves el núcleo y todo, pues buscas desviarte y pasar lo menos cerca que puedas. O sea, si le das la vuelta. Sí, siempre. Está preguntando una cosa aquí porque obviamente platicamos de que tienen preparación de primeros auxilios y obviamente temas médicos. Pero dicen, me encanta este tema, chicos. Felicidades. Mi pregunta es, ¿los sobrecargos y los pilotos tienen que tener conocimiento sobre mecánica básica del avión o cómo está construido y qué piezas son fundamentales? Sí, definitivamente. Los pilotos. Nosotros para estar capacitados en el avión que vamos a volar, antes de llegar al vuelo, primero tomas, son muchísimos cursos, hablemos de teorías, simuladores, etcétera, etcétera. Dentro de esos cursos teóricos llevas toda una fase en la que estudias todos los sistemas del avión, neumático, eléctrico, hidráulico. Entonces tienes conocimiento realmente de todos los sistemas del avión y pues bueno, cómo funciona esto, las válvulas y entonces qué pasa si esta válvula hace esto. Sí tienes un conocimiento, la verdad es que bastante amplio, diría yo, de los sistemas del avión que estás volando. Entonces, pues sí, sí, realmente. O sea, ¿es verdad que se puede volar sin una turbina, por ejemplo? Sí, definitivamente. Sí puedes volar sin ningún motor, es muy seguro. Las certificaciones, lo que platicamos hace rato, las certificaciones para los aviones son, es increíble cómo certifican los aviones y lo seguro que es. Todo tiene un backup, está cañón. Falla algo, pero hay algo que puede entrar a sustituir eso. Entonces, que realmente llegues a una falla crítica en la que puedas estar en riesgo es muy difícil porque siempre todo tiene un backup. Se te puede ir un motor y puedes volar con un motor tranquilamente y aterrizar súper seguro. Por ejemplo, ahorita que está lo de la sociedad de la nieve, ¿ya la viste o no? Ya, ya, ya. Ok. Cuando la ves tú, pues como piloto. Exacto. Bueno, los dos, porque también quiero decirles que Sofi también es, sí, es piloto privado, ¿no? Eso es, no, 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 no. Estoy apenas en piloto comercial en mi fase porque me gustaría llegar así como Memo a volar un avión jet así grandote. Pues pueden volar no solo un avión, pueden volar sus corazones. Todos los que quieran. Y mi número es. Juntos crear turbulencia. Ahorita les pregunto de eso, pero a ver, es que eso está muy interesante. Ves la sociedad de la nieve y de repente dices, entiendes lo que hicieron mal, sabes lo que hicieron mal. si tú hubieras estado en una situación ¿qué habrías hecho? la realidad es que hoy las cosas esta película tiene este accidente pasó hace muchísimos años la realidad es que hoy la aviación ha evolucionado tanto, hace tiempo a través de estudios de diversos accidentes se dan cuenta que muchas cosas suceden porque no hay una buena comunicación en cabina el capitán es el capitán es la máxima autoridad y el primer oficial es el que viene al lado y asiste al capitán entonces la máxima autoridad y quien tiene la palabra es el capitán, entonces se estudia todo esto factores humanos y todo entonces crean una cosa que se llama CRM que es Crew Resource Management a través de implementar todos estos programas de factor humano y todo se ve que se estudia y se analiza que hacer una comunicación y lograr el trabajo realmente en equipo eficiente dentro de cabina de pilotos ayuda a que se reduzca drásticamente este tema de incidentes a accidentes entonces yo creo que ellos estaban en una época en la que a lo mejor esto todavía no estaba tan avanzado entonces yo creo que muchas veces uno de los pilotos detecta el error y no dice nada porque el otro es el que viene volando entonces yo sí creo que definitivamente fue algo que se pudo haber evitado también hoy la tecnología está tan avanzada que tienes conocimiento de muchísimas cosas por ahí no me meto lo que decíamos ahorita hay condiciones meteorológicas pues ya sabes que hay condiciones meteorológicas a lo mejor en esa época la verdad lo desconozco pero a lo mejor no tenían toda la información que tenemos hoy los sistemas de los aviones no eran tan modernos para decirte oye aquí hay terreno aquí hay esto aquí hay el otro entonces yo creo que tú puedes decir no vuelo o sea tú como piloto puedes decir no aunque tú me digas las cartas estoy viendo radar no vuelo sí definitivamente al final de cuentas una vez que la puerta del avión se cierra el responsable la máxima autoridad del avión es el capitán o sea eres el presidente de todos el capitán exacto entonces es nuestro jefe directo de todos exacto él tiene la máxima autoridad él dice oye sabes que vamos a despegar no vamos a despegar sabes que me voy a regresar porque el avión yo no lo voy a sacar así porque está lloviendo muy cañón entonces realmente él es quien puede decidir y a lo mejor obviamente te van a preguntar oye ¿por qué te estás regresando? ¿por qué no sacaste el vuelo? pero al final de cuentas siempre que vas a tomar una decisión así la vas a sustentar por seguridad o sea si decidiste no hacerlo es porque había una cuestión que podría ponerle y hay como un juicio así digo de un juicio me refiero del aero o sea más bien como a ver ¿por qué regresaste el avión? como una investigación pedimos tanto dinero por esto y o sea porque sabes que se va a ver una mega bronca claro primero es su seguridad pero si te cuestionan sí sí seguramente yo no estaba en una situación así pero sí seguramente te van a pedir un informe de qué fue lo que pasó por qué decidiste eso y bueno lo platicarás y yo creo que ellos se analizarán y a lo mejor si llega a lo mejor a escalar un poco más pues a lo mejor te llamarán y te invitarán un cafecito ahí para que les platiques qué fue que lo decidiste ¿no? oye Sofí ¿qué es lo más raro que has visto en las cabinas? o sea porque has volado mucho tiempo con mucha gente has estado en varias aerolíneas o sea a mí me ha tocado de repente pues decir ver a una persona que está muy muy nerviosa como decía ahorita Manolo que su esposa se puso mal no sé si te ha tocado alguna vez que alguien haya dado a luz no ese no ese me falta ¿qué te ha pasado? bueno he tenido varias emergencias a bordo he tenido una muerte a bordo una muerte sí una despresurización también ¿qué hacen con la persona? pues no puedes hacer mucho nosotros no estamos facultados facultados exactamente para decir que o no tiene que llegar alguien a levantar un registro exactamente tenemos como cuatro pasos y yo me acuerdo que esa vez que me pasó fue todo tan todo mi entrenamiento todos los años de volar todas las veces que he estado repasando cómo hacer RCP y todo esto así salieron en ese momento el baño pues haciendo popis literal eso es lo que dicen ¿no? que lo que que cuando te vas a morir tienes ganas de ir al baño pues este señor literal estuvo ahí y lo tuvimos que sacar quitaron la puerta del baño estamos en un 380 y los pasajeros ¿no tienen ustedes llave para abrir el baño? es que no podíamos abrirlo porque como son como de acordeón el señor estaba desmayado y no nos permitía por su peso hacer eso entonces tuvimos que desmontar todo bueno eso fue un compañero ¿y todo fue en pleno vuelo? sí todo fue en pleno vuelo de París a Dubái y como justo comentábamos Memu y yo que decía no pues igual te tienes que bajar no sé qué y justamente en ese avión no puedes porque no todos los aeropuertos aceptan el 380 entonces y las regulaciones de otros países es enorme es de dos pisos es el avión más grande entonces no no fue un y yo fui la que empecé a hacer el RCP o sea evaluar que no estaba respirando yo le rompí las costillas este el sonido después los pasajeros nos ayudaron eh traer todo el material ¿no? toda la tripulación empieza a tener éramos 25 de la tripulación empieza a tener sentido ¿no? quienes están atendiendo la emergencia médica quienes se quedan con los pasajeros todavía dándoles la cena o lo que tengan que dar y como manteniendo la calma ¿no? para esto si la verdad fue muy triste y si me pegó mucho este eso pero en ese caso la aerolínea no me apoyó con días libres ni nada fue como ah bueno mañana vas este a Beijing y yo como acabo de tener un trauma un señor aparte de todo yo le di respiración de boca a boca con una mascarilla que no estaba bien hecha y vomitó y me traje el vómito o sea me pasó así todo había algo en desastre si 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 estuvo muy muy mesito pero pero bueno al final que padre que tu hiciste tu mejor esfuerzo si aún así queda como es que si es que si hubiera chicado los baños cada 15 minutos es que si hubiera estado más atenta es que si hubiera hecho algo diferente tal vez lo pude haber salvado wow gracias por platicarlo oigan a ver ahí tenemos que terminar estamos cerca de terminar hay muchísimas preguntas yo te voy a decir Manolo que tu elijas la que quieras ganadora de ese lado yo tengo aquí una persona que yo creo que hay muchos la verdad que deberían de ganar sinceramente pero bueno esta me parece muy buena porque son varias preguntas Jordi puedes preguntarle cual es la altura mínima para los chicos y para las chicas para poder trabajar ya sea piloto o de sobrecargo este porque les piden peso mínimo porque les piden saber nadar les dan vuelos gratis por trabajar en aerolínea es cierto que muchos pilotos son alcohólicos que pasa si es cierto que tienen que tomar que no tienen que tomar cierto tiempo antes este que pasa si pongo mi teléfono en modo que pasa si no pongo mi teléfono en modo avión a ver esa es lo rápido esa está muy buena a ver tuvemos y voy con la última de él que creo que es la ganadora pero a ver que es cierto que ciertos días o cierto tiempo antes no puede tomar un piloto si definitivamente por reglamentación no podemos ingerir bebidas alcohólicas 24 horas antes del vuelo y hay un alcoholímetro ahí si 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 llegas a es aleatorio llegas tú y pueden mandarte llamar al servicio médico por parte de la autoridad aeronáutica del país te mandan llamar y bueno te hacen ahí distintas pruebas presión reflejos alcohólicos y inclusive la empresa te puede hacer también tú firmas que autorizas que en el momento en el que ellos quieran pueden hacerte un antidoping y no te puedes contraponer entonces si si hay exámenes médicos a ese aleatorio llegas te mandan llamar y pues bueno vas soplas y ven que estés en condiciones igual cuando tú llegas y te presentas en el momento en el que tú firmas que ya llegaste a tu servicio en ese momento estás diciendo que cumples y que aceptas la política de capacidad física entonces tú este dices que estás en condiciones aptas para volar ¿qué pasa si no pones tu teléfono en modo avión? la realidad es que los sistemas de comunicación en el avión hoy pues todo es a través de radios este radares los sistemas de aproximación también son son a través de estas bandas de comunicación entonces pues realmente lo que podría pasar es que pudiera a lo mejor existir la posibilidad de que haya alguna interferencia con estos sistemas del avión de comunicación yo nunca lo pongo perdónenme vamos a revisar la siguiente vez por favor no yo no la verdad muy mal muy mal de mí o sea es como ay muy mal me escupo a mí mismo en defensa de mi amigo no es porque sea mi amigo pero en defensa de mi amigo Jordi es la persona que más rápido se puede dormir en un vuelo de la historia o sea Jordi se sube y antes creo que te arrullas el click del cinturón de seguridad es impresionante oye Jordi y ya está dormido es impresionante yo quisiera que a todo dar no pero entonces si voy a hacer eso pues bueno lo que pasa es que como ahora todo el mundo viene texteando y todavía tienes señal hasta no sé cuántos cinco mil pies o tres mil pies sigues teniendo señal yo ya ahora sí lo voy a poner en modo avión ahí cuando ya no tengo más yo me subo de pasajero y me cuesta muchísimo trabajo dormir si a todo dar quisiera poder subir y dormir y última pregunta aquí que creo que este hombre puede ganar si es hombre o es mujer no sé ahorita veo bien es hombre Michelle Calleja dice Michelle me gustó la pregunta dice ¿hay algún código de emergencia? la primera pregunta es ¿has visto al capitán y también la sobrecargo ¿han visto algún ovni? y segundo es ¿hay algún código de emergencia en caso de que el avión sea rodeado por naves no identificadas? o sea la pregunta es buena esa está buena sí esa está buena yo nunca he visto nada raro nada 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 raro he visto fotos últimamente de estos este satélites de Starlink y eso se ve impresionante yo no lo he visto pero wow las fotos los videos se ve increíble apenas igual o sea fotos tomadas por algún otro capitán exacto por compañeros igual sobrecargo luego ves oye a ver mira pasa está pasando mira para que veas nos invitan a pasar y apenas me enseñaron un video impresionante unas luces moradas muchísimas se juntaban y de pronto pum así rapidísimo se desplazaban y de pronto las volví a saber que se juntan y dicen que vieron a 30 y tantos mil pies está impresionante yo vi ese video y dije no le encuentro explicaciones estaba increíble morado 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 intenso y se movían muy rápido yo no he visto nada pero wow se veía increíble hay algún código de así de a ver como piloto tienes que hacer esto porque podrías encontrar de tal o cual situación pues la realidad es que como tal como tal no sobre todo aquí en México no es común encontrarte con ese tipo de situaciones en las que te intercepte algún avión y te pueda pedir que bajes yo creo que eso pasa más en los gringos todo tienen maldito día de la independencia maldigo a Bruce Willis esta persona Michelle Calleja hizo todas las preguntas pero la última me pareció interesante había un protocolo para los ovnis super Michelle muy buena buenísima aquí preguntas dice para la sobrecargo me puedes dar un consejo práctico y real para los niños inquietos de menos de 3 años para que no sufran los viajes largos claro que sí llevarle muchos juguetes que se entretengan no tanto el iPad sino como más libritos para colorear acuarelas hay muchas cosas que pueden llevar ahí y que vayan super cómodos de ropa porque normalmente nos hinchamos un poquito y más los niños lo resienten porque no toman tanta agua como deberían cosas así entonces la ropa les empieza a apretar y es lo que empiezan a sentirse mal llevar comida extra porque en el avión a veces no hay ya sea para bebé o este no sé herber lo que sea que coman y sobre todo tener paciencia hay un nuevo es una tendencia que llevan regalitos para los pasajeros de alrededor porque es su primer vuelo o algo así yo creo que son niños yo cuando vuelo con mi esposa sabemos que es un destino donde sabes que va a haber niños siempre llevamos como paletitas entonces si es un niño como de dos años que va llorando le das una paletita ser empático los que somos papás hay que ser empáticos con los que están sufriendo en ese momento y paciencia y ya sí sobre todo la gente es muy empática yo también volví varias veces con mis hijos de chiquitos desde un año yo solo como papá y este y él me lloraba lloraba mi hijo y la gente es lindísima se parecen ten una paleta ten esto ten una chava me dijo ten mi teléfono yo no no nada más solo la paleta gracias nada más mi esposa está dando luz ten a mi hijo no no puedo aceptarlo es que es tuyo oigan muchas gracias la verdad lo agradecemos muchísimo Guillermo Zamacona y este piloto y la sobrecarga Sofi Feregrino gracias gracias a los dos que interna platicar la verdad es que podríamos platicar horas y horas porque hay muchísimas dudas vamos a hacer un programa especial de todo mucho con Marta y Gareda donde van a estar tanto Guillermo como Sofi y ahí vamos a tener más tiempo de platicar un poco más porque aquí tenemos comerciales y todo está más complicado pero en internet vamos a tener más tiempo para poder seguir platicando no a todo dar muchas gracias gracias por todo por la invitación no gracias a ustedes que interesante además que profesionales porque echamos relajo y todo pero pues tienen mucha experiencia y hay mucho mucho atrás de todo esto sobre todo la seguridad de la gente gracias al nombre de todos los que han volado con ustedes yo les agradezco porque hemos llegado bien gracias por esos mensajes en inglés y en español gracias 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 gracias